¿Cómo te ha sentido el final de la gente que está en la hora de la noche? Bueno, imagínate, para mí es un honor demasiado grande, pues de alguna manera u otra rendirle homenaje a Don Johnny Ventura, quien ha sido una de las personalidades, por así decirlo, más importantes de nuestra cultura, poniendo siempre por la dominicanidad, el merengue, por todo lo alto. Duró décadas, llevando el merengue por todo el mundo, y pues yo gozar de su amistad en los últimos años de su vida, y aprender tanto de él, pues la verdad que es una dicha demasiado grande, y estar en este homenaje, que gracias a la familia Ventura que me dio el honor de poder estar al lado de Andy, pues para hacerle este homenaje aquí en la Musa West. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Espera que llegue a un edad! ¡Ey! ¡No te das el mario! ¡Si te vas, no te vayas sola! ¡Toma que las cantores! ¡Ven! 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 Mi merengue, mi alegría, lo que puedo hacer de una mano a otra, pues alegrar los corazones de todo el mundo que escucha mi música, y bueno, ser dominicano de corazón. Y yo no te puedo dejar ir si tú me vas a bailar conmigo hace rato, que quería encontrarte, te siento conmigo, así que te parece. Claro, claro, claro. ¡Ay, Santo Domingo, como tú nada igual! ¡Caminar por siempre la zona dominada! ¡Un besito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!